Música Auronplay contra Lusito o Munica Me das asco hijo, te voy a desmadrar culero, mejor cuídate No con un papanatas, papanatas Ay pues jodan si culeros, no se matan Bájale parro, va muy rápido, bájale Menudo payaso Hombre, entonces un trozo de mierda Venido, venido a por mi, pero con la cara destapada, eh Es usted un tacaño, Luisito Habla que le viene de 4 dólares a Luisito, ¿sabes? ¡Jos de puta! ¿Pero qué le pasa? Tranquilo, hombre, tranquilo, te va a petar ahí una arteria, cálmate un poco, androide Que no sé qué provoque en ustedes No sé cuál es mi mascota, eh, ponte estas gafas que eres muy feo, cabrón Ahí, ahí estamos, ahora sí, güey Espero que te haya gustado el vídeo, que te hayas reído, que eso es lo más importante Si te gustaría que de aquí a un tiempo hiciera pues otra parte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!